un saludo a toda la gente que va a ver este vídeo aquí andamos con un cana modelo 20 21 con accesorios y escuchando la música de don nacho hernández de los amables del norte les voy a poner un corrido a ver cómo les gusta ahí va soy nacido en california de sangre muy mexicana mi padre es un cadiziense y mi madre he dicho me gusta la vida recién y no me asusto de nada en tamazula jalisco seguido me ven llegar desde que estaba muy bien yo me puse a trabajar por eso nada me falta para la vida gozar hay gente que me critica por alto temperamento si no me conocen bien guardense sus pensamientos hay mucha gente importante que a mi me brinda su aprecio también a mis enemigos que se han cortado corrientes traigo una 45 y los atiendo en caliente también cargo una 15 con balas por si se ofrece y puro para adelante mi gente el día que se me antoja le hablo a mi lado derecha adriana ponte bien linda porque vamos a las velas a disfrutar de la vida y a postear en la rollita yo tengo cuatro gallitos y también una princesa por ello yo doy la vida si algún día se ofreciera con la barba y con norteño yo me paso de fiesta en puntana california si me busquen me hallarán solo espera mis socios de talisco y michoacán yo largo llevo por nombre y nunca me se roja ahí estuvo ojalá les haya gustado gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!